... Bueno, tras unas merecidas vacaciones, ya casi olvidadas... ...en las que hemos podido cargar las pilas... ...aquí estamos en la nueva sede colegial... ...una sede que se ha realizado con muchísima ilusión... ...un proyecto que nació hace más de dos años... ...no exento de dificultades, pero que hemos sabido combatir... ...y hemos sabido vencer, gracias a la gran ilusión... ...y la gran necesidad que veíamos en este proyecto... ...de una nueva sede colegial. Este salón de actos, con las butacas todavía sin montar... ...seguro que no te dejará indiferente... ...queremos convertir al COEM en el centro... ...en el núcleo de la odontología nacional... ...en la casa de todos los dentistas de España... ...y para ello necesitábamos unas instalaciones... ...nuevas y actualizadas. El primer acto que tendrá lugar en esta sede... ...será el que organiza la Comisión de Compromiso Social... ...las Sextas Jornadas contra la Desigualdad... ...y por la Salud Oral... ...serán el 23 y el 24 de octubre... ...y estás invitado... ...si tienes la más mínima inquietud... ...por temas solidarios y de compromiso social... ...desde luego creo que es un evento que no debes perderte. El segundo evento que tendrá lugar en esta nueva sede del COEM... ...va a ser la inauguración del ciclo científico... ...será el jueves 29 de octubre... ...y en esta inauguración esperamos contar con tu presencia... ...ya que la Comisión Científica va a presentar... ...un programa tremendamente atractivo... ...y de altísimo nivel un año más... ...es el último programa que presenta esta Comisión Científica... ...y creo que debemos de rendirles ese homenaje... ...asistiendo a este acto que además será amenizado... ...probablemente con un invitado de lujo. De vuelta al Salón de Actos... ...un Salón de Actos que como verás está dotado... ...con un gabinete dental... ...para poder realizar procedimientos en directo... ...y que los veamos de una manera visual y directa... ...desde el propio Salón de Actos... ...un gabinete acristalado... ...y dotado con todo lo necesario... ...para que grandes ponentes vengan a... ...ilustrarnos con su sabiduría... ...una tercera fecha que no puedes olvidar... ...el 31 de octubre... ...acto en el que haremos una jornada... ...de puertas abiertas... ...y en el que estaremos encantados... ...de enseñarte personalmente... ...las instalaciones del nuevo COEM... ...será amenizado con la actuación del mago Jorge Blas... ...por lo tanto si quieres venirte con tu familia... ...y disfrutar de un sábado festivo... ...y lúdico en esta tu casa del COEM... ...estaremos encantados de que así sea... ...hay una cuarta fecha muy importante... ...que también debes marcar en tu calendario... ...el 16 de noviembre... ...ese día presentaremos... ...a toda la colegiación del COEM... ...la guía de las buenas prácticas... ...la guía de las buenas prácticas es un proyecto... ...cargado de ilusión... ...de trabajo y de muchísimo esfuerzo... ...por parte de la Comisión de Ejercicio Profesional... ...es un proyecto... ...que no te va a dejar indiferente... ...y que va a darle... ...un sello de distinción... ...a tu clínica dental... ...para más información... ...acude a ese acto... ...que además será presidido... ...y presentado... ...por Alfonso Usía... ...y que te recomiendo... ...no dejes pasar... ...ya que seguro... ...que es de una gran utilidad... ...para tu clínica dental... ...nos encontramos en los boxes de clínica... ...de la nueva sede... ...son unos boxes... ...unos gabinetes dentales... ...dotados... ...con la última tecnología... ...para poder... ...realizar en ellos... ...cursos de formación... ...con pacientes... ...en el caso de que fuera necesario... ...o dar cualquier tipo de asistencia bucodental... ...a pacientes... ...que lo necesiten... ...en fin... ...una serie de proyectos... ...que se pueden desarrollar... ...teniendo unas instalaciones como estas... ...que sin duda redundarán... ...en la salud bucodental... ...de los ciudadanos... ...tenemos el honor... ...un año más... ...de contar con los cuatro magníficos... ...el ministro de Guindos... ...Jordi Sevilla... ...Pedro J. Ramírez... ...y el señor Piqué... ...ese día... ...se celebrará... ...un foro por economía... ...y la Junta de Gobierno... ...ha tenido a bien... ...el concederle la medalla de oro... ...al mérito colegial... ...al señor de Guindos... ...por su... ...a nuestro entender... ...magnífica labor... ...desde... ...el aspecto económico... ...durante estos cuatro años... ...en los que ha sido ministro... ...te invitamos a que disfrutes con nosotros... ...de un evento... ...de tan alto nivel... ...y nada más... ...nada más... ...y nada menos... ...os esperamos en esta... ...vuestra casa... ...la nueva sede del COEM... ...casa que hemos construido... ...con muchísima ilusión... ...muchísima dedicación y esfuerzo... ...y que lo hemos hecho... ...para vosotros... ...y para nuestra profesión... ...la odontología... ...un fuerte abrazo... ...de toda la Junta de Gobierno...